de equipo de que si ustedes ganan en este encuentro van sacando a dos equipos y le falta un equipo con el pase pero si vamos a ver la norma vaya para la norma que vergüenza a la norma de los tiros y el abuelo y el abuelo y el abuelo no porque se necesita regal ahora aquí divirtiendo vaya pues la pelota la pelota chicos es que están perdidos por favor al agua gracias gracias desperdicio desperdicio no te funcionó la instalación del sapo van cuánto 11 ay apuraste ayeli todo ayeli todo tu público confía en búhos todo tu público porra diablo diablo la porra la porra la porra nayeli nayeli güey y ¡Gracias! 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 ¡Todo está en tus manos! ¡Digo tu pata! ¡Gracias! ¡Todo está en tus patas! ¡Ta en tu pata! ¡Ja, ja! ¡Mostro está en tu pata! ¡Sentí la presión! ¡Vamos! ¡Vuela y pasa la siguiente ronda! ¡Vola Nayeli! ¡Ja, ja, ja! pero fue puntazo yo agarré mirada yo lo falle siguiente equipo el equipo del diábolo pero todavía no da la orden por ese concentrense de su equipo concentración dijo apúrese por vos van a jugar otra vez pero para arriba para arriba para arriba para arriba no 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 yo no había la orden dije para ver ya está el equipo aquí y que no va a correr ay dios ronal que no estrella que comienza ya de él es que ahora jajaja y los a jugar por el hilo métalo métalo ay dios el tunelito qué pasó ay dios o sea que a ti hiciste el equipo de la norma le digo yo como ella venía yo le iba a trancar le digo vos de mi equipo no te puedo entrancarle el agua, el agua, el agua solo con la pata en el aire me quedaba toqué todo peso récord ahorita dice es un orgullo yo le digo yo ¿verdad? ¿para mí sí? jajaja jajaja pero no te digo mire maestro tírala ay 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 normita le chifló hasta ahorita ningún equipo ha ganado dos si fuera buena goleadora sí, sí goleadora sí de verdad pero también para adelante vos no me crees pero de verdad vayan ayer el tuyo bueno qué patadón juela me destrabó venado jajaja ay ya corre adelante hija no a meter los goles voy ya vimos que eso goleadora estamos tranqui ahorita es de toque después nos vamos a los penales y nos vamos a matar ay diablo ay diablo mucho alucin diablo alucinar alucinar no es bueno por eso mire yo cuando es el momento no, cuando es el momento saco mis dotes ajá cabal ahora no me gusta que me logan así ay esta dicha puede jugar jajaja 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 como no si en los otros juegos que vamos a hacer jajaja en los otros juegos que vamos a hacer jajaja de verdad que de verdad que yo así soy para el trabajo y para todos no demostrarlo en el momento solo solo por ratos ajá porque cuando es el momento indicado que trabajador Nayeli que te pongan y que te pongan de ejemplo a boba ajá y cuando el agua al agua pato el agua pato si la hace ajá ya entendí y no porque en el año y que pase para la norma abuela bueno le llevaban a casi casi la metía como malet si yo tuviera un chico suyo suyo suyo, 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 buena Nayeli, uy, uy si yo tuviera un chico le hubiera dedicado a ese gol yo, pero no tengo hola, hola Nayeli y sacó al equipo de Choco que llevaba bueno ay, ay, Nayeli, que defensa como decís vos, solo en el momento indicado aparece vos cuando es necesario, cuando tengo que salvarlo no hombre, ahí no la vas a sacar sápense adentro del agua que defensa yo tengo patas voladoras, por eso lo salvo ajá, es que tenés como patas de cara seca ah no, karateka es la cosa karateka sí, porque donde todos quedaron con cara seca la Nayeli sí, yo también ay, 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 cierto, que salga se está acabando el tiempo si no echó el gol de los penales vamos a tener un gran público se van los penales no le ponen emoción nada nada nada